Se cumplen tres meses desde que tenemos las tres en casa. Tres meses de ser campeones del mundo, todavía no se puede creer. Y de verdad, vamos a festejar tres años más, más o menos. Claro, algo así, algo así. Y nos quedan, sí, tres años y un piquito más para seguir siendo campeones del mundo. Claro. Y esta alegría se expresa de muchísimas maneras. Sí, una que elige mucho la gente es los murales. Y lo elige, por ejemplo, el dueño de una fábrica, lo elige una familia entera, lo elige un padre que tiene que regalarle algo a su hijo y no sabe qué. Bueno, Messi siempre se elege, por supuesto, Messi la copa. Puede ser Messi y alguien más y una copa de vino. O puede ser Messi con todos. Tres meses, tres historias, tres murales. Uno, uno más lindo que el otro. Tres meses. Sí, tres meses, ahí está. Bueno, nosotros arrancamos con un proyecto que es de 1.500 metros cuadrados alrededor de la fábrica y va a ser homenaje a distintos deportistas. Yo le tenía mucha fe a la selección desde el comienzo y acá está el resultado. Messi levantando la copa, no podía faltar. La jugada última atajada del Nibu, no podía faltar. El corazoncito de Di María, no podía faltar. A McAllister, a Julián y a Enzo. ¿Por qué? Porque esa es la juventud, ese es el cambio que hizo y esta es una nueva energía que le dio el dinamismo necesario al equipo. Y Scaloni, Scalino, dando la indicación y el Diego no podía faltar. También está el Tula, porque el Tula representó a la hinchada, nos representó a nosotros y también tuvo el premio a la hinchada. Así que, y aparte el Tula es de Lomas. Y para los que inauguramos acá, el mural este, la verdad que es una bendición. Llegar todos los días, te da un ánimo, una fuerza. La plaza es increíble, porque vos llegás y ves todos los jugadores acá, que la verdad que es una alegría enorme. Estoy contento con la repercusión que tuvo. Con la gente del barrio, la gente que pasa, se saca fotos. Aparte la gente en la fábrica. El personal se siente muy identificado por todo lo que hicimos alrededor de la fábrica. Antes del mural la plaza era apagada, no creía que no venía nadie, imagínate. Y ahora con estos colores, la verdad que es una pasión, todos los días venir a la plaza. Vivimos muy fuerte el Mundial, somos futboleros, con mis hijos. Lo teníamos que dejar plasmado en algún lugar. Entonces lo consulté con la familia, me dieron el ok y avanzamos. Messi, digamos, de fondo tiene al espacio, que es como oscuro. Es como la representación de que a veces no nos salen las cosas como queremos, no se dan. Pero de repente, si no bajamos los brazos, las seguimos peleando, siempre sale el sol. Creo que más o menos esa fue la representación. En todo el proceso del mural, pasaban, sacaban fotos, se asombraban. Y bueno, hoy en día también sigue pasando la gente. Para, si está en bicicleta, si está en auto, caminando, como sea, para y le saca una foto. Salir todos los días de casa y llegar y ver esto es hermoso. Este año cumplí 18. Bueno, el fútbol es algo muy importante para mí y papá lo sabe. Y bueno, yo quise regalarle algo por su cumpleaños. Justo se dio la ocasión de que Argentina había sido campeón. La imagen principal era una imagen del vestuario, que estaba Messi, Di María y Otamendi. Y para darle un toque más detallado a la imagen, decidimos dejarlo de lado a Otamendi. Y bueno, ir con los dos más importantes o más referentes. Los amo a Messi y a Di María. El negocio es una binoteca. Y las dos semanas que convivimos con el artista, fueron momentos también de amistad, de tomando una copa. La copa y la botella de vino la sacó el último día la hizo. Porque la pasamos también esas dos semanas de trabajo que hizo, que tomábamos una copa, jodíamos, volvía, volvía a borrar, volvía a poner. Me gusta cómo quedó, me parece hermoso, es algo muy sentimental para mí. Mi viejo me hizo un regalazo. Lo hicieron con un tinto. ¡Qué lindo! Hermoso. ¡Pobre Nico! Otamendi, ¿lo borraron? Nuestra soledad para Otamendi quedó fuera del mural. Pero bueno, no entraba, no entraba. No, muy buena acidez. Realmente muy buena acidez. Sí, y aparte lo lindo, o sea, no es pintar un mural, cualquier cosa. Es un mural para que los obreros entren a la fábrica más contentos a laburar, para que los vecinos del barrio pasen por esa casa de Palermo y vean ese mural que aparte tiene un mensaje, un Messi oscuro atrás, como que viene de la oscuridad y termina ganando la copa. Bueno, hablando de copa, en la vinería, con la copa de vino y con tu María, en la que quedó fuera el pobre Otamendi, ¿no? Primero, realmente grosos los artistas. Sí. Y segundo... Segundo, Francia, por supuesto. Gracias, Migue. Por favor. Gracias, Migue. Gracias, Migue. Gracias, Migue. Gracias, Migue. Gracias.